¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Es jueves 30 de junio, Felipe González ha vuelto a irrumpir como un elefante, una cacharrería en la dinámica interna de su partido. El expresidente del gobierno le ha recomendado a Rubalcaba que abandone ya el gobierno para trabajar en su candidatura. Veremos enseguida cuál ha sido la respuesta del todavía vicepresidente del gobierno y hablaremos también del nuevo ciclo que parece haberse abierto tras el tono de despedida utilizado por Rodríguez Zapatero durante el debate del Estado de la Nación, que hoy, por cierto, ha concluido. Por supuesto, hablaremos también de economía. Hoy se han aprobado ajustes en Italia, en Grecia, en Portugal y en Gran Bretaña, pero nos detendremos de una forma específica en la situación que al parecer está atravesando Estados Unidos, que está mucho peor de lo que en principio nos suponíamos. Hay incluso algunos analistas que equiparan la situación económica de los norteamericanos con la de Grecia. Ya que hablaremos también del gigante norteamericano a ver en qué circunstancias se encuentra. Por cierto, también nueva bofetada, contundente bofetada en esta ocasión en la Ciudad de la Cultura, de la que también hablaremos esta noche con Carlos Príncipe. Muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. José Luis Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decíamos, en contronazo entre Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente del gobierno, como decía, recomendó al todavía vicepresidente del gobierno que abandone de forma inmediata al Ejecutivo para dedicarse de forma plena a su candidatura. El ministro del Interior le respondió. Felipe González logra, cada vez que se pronuncia en un acto público, sacudir aún más las ya agitadas aguas de su partido. Esta vez, el expresidente ha querido darle un consejo a Alfredo Pérez Rubalcaba y esto es lo que ha dicho. Quería saber cuándo le aconsejaría usted a Rubalcaba dejar el gobierno. ¿Yo? Sí, ya. Está claro. Tras la reunión de ministros europeos con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Rubalcaba lanzaba su réplica. Que agradezco que todo el mundo me dé consejos, pero que se los ahorren porque en este caso sé muy bien lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. No ha sido el único que ha reaccionado a las declaraciones del expresidente. ¿Pero es evidente la salida del vicepresidente Rubalcaba? Por favor, estamos en el debate del Estado de la Nación. Es una cuestión interna del Partido Socialista, pero estoy convencido de que Rubalcaba es consciente de que un momento u otro debe dar ese paso. Creo que hay que respetar a Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha demostrado su responsabilidad para con este país, su responsabilidad para con España. Y es que tanto PP como PSOE permanecen muy atentos a los próximos movimientos del vicepresidente primero, que parece tener las cosas más que claras. Bueno, lo cierto es que en las últimas horas, a consecuencia de ese tono de despedida del que hablaba de Zapatero en el debate del Estado de la Nación, se han disparado las especulaciones al respecto de lo que tiene que hacer Pérez Rubalcaba. Carlos Príncipe, yo no sé si Felipe González se ha equivocado. Yo creo que Felipe está que otro. Una vez ya lo he dicho aquí, ¿no? Felipe, yo las últimas veces que hablo con él, es como aquel bicho Alf, ¿no? Aquella serie, ¿no? Si que era un extraterrestre. Pues Felipe está en esta fase de que dice lo que le sale de las narices y yo creo que él tiene un juicio muy negativo del gobierno y como quiere mucho Alfredo, dice, salte de ahí porque te van a llevar por delante. Pero aparte de esto, hay que hacerle caso a Rubalcaba que es muy listo y seguro que él tiene pensado y medido cuándo se va a ir y lo va a hacer bien. Pero tiene que irse antes, más pronto que tarde. Yo con profesionales como Rubalcaba no tengo nunca miedo. Me daban miedo los otros, pero con Rubalcaba ningún miedo. Hay que irse más pronto que tarde, o sea, esa teoría de que puede estar... Con lo listo que es Alfredo, seguro que está viendo los números. O sea, seguro que eso no es una rautada que dice en Galicia. Yo como me fío de Alfredo, sé que va a hacer lo mejor para él, para el partido y para España. José Luis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Felipe González evidentemente ahora dice lo que quiere. Creo que es un presidente poco discutido en su trayectoria general, pero yo creo que no está haciendo bien el último periodo. Y el último periodo le hablo ya de varios años. Creo que no lo está haciendo bien. Creo que no lo está haciendo bien para su partido. Creo que no lo está haciendo bien para él mismo. Y creo que no lo hizo bien esta tarde o esta mañana, cuando haya sido. Entre otras cosas porque ese es un tema delicado, es un tema difícil de decidir. Entre otras cosas porque el vicepresidente Rubalcaba tiene todo el derecho a quedarse en el gobierno hasta el final. Y por tanto, si se está pensando en irse, no es porque esté obligado a nada, ni porque sea una cosa rara. Los presidentes se quedan, los ministros se quedan y luego son candidatos. Él, digamos que lo hace porque parece que le va a comer demasiado tiempo y podría dar la sensación de que el ministerio está desatendido. Pero no sería cierto si él fuese, por ejemplo, candidato, según el cual tendría algo de menos trabajo, pero en todo caso podría hacerlo. Y por tanto, la respuesta de Felipe González pudo haber sido cualquiera, pero habiéndose tomado la pregunta en serio. El yo ya no es tomarse una pregunta en serio. Y por tanto, evidentemente, yo creo que está magníficamente respondido lo de Rubalcaba. Los consejos que se los guarde, porque también ahora, los que no hemos pasado por las etapas de Felipe, también sabemos algo de lo que hay que hacer. Pero tú, ¿qué crees que estratégicamente a Rubalcaba qué le interesaría? ¿Marcharse cuanto antes para distanciarse en la medida de lo posible de Rodríguez Zapatero, un presidente que se supone que está a la baja, o aguantar? Voy a responder a eso con una respuesta muy personal, para que se vea claro dónde se... Yo no me habría ido si estuviese en el lugar de Rubalcaba. Lo único que pasa es que para no haberse ido habría que decir al principio, déjenlo que no me voy a ir. Porque ahora él dejó crecer un poco la idea de que se va a ir. Y por tanto, ahora se le convertiría eso en el leitmotiv de una campaña que no le vale la pena. Pero yo, desde luego, cuando... En el momento en que él hizo la... la aceptación en la práctica de que quería ser candidato, cuando se planteó la primera vez eso, yo habría dicho, yo no me voy. Estamos en una democracia parlamentaria, soy miembro del gobierno y tengo plenísimo derecho a hacer mis elecciones desde el gobierno, como todo el mundo, como las hace todo el mundo. Es cierto que, por ejemplo, Mariano Rajoy en su momento se marchó, se marchó creo que un mes antes, por cierto. Creo recordar que un mes antes, exactamente. Creo que estaban convocadas las elecciones cuando se fue. Y por tanto, también podría haber dicho eso. Mira, en todo caso... Bueno, esto ya lo ha dicho, que cuando se convoca las elecciones el ministerio lo dejará. Exactamente. Esto ya lo ha dicho. Roberto. Bueno, yo la sensación que tengo es que la propia polémica es expresión de la confusión general en la que se encuentra el Partido Socialista, que es una confusión que tiene explicaciones, claro, y que conecta básicamente con el resultado, con el terrible resultado del 22 de mayo. Es un resultado tan malo que hace que nadie sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Porque yo creo que en el fondo la decisión importante que tiene que tomar el Partido Socialista y el gobierno no es la de si Rubalcaba se va antes o no se va antes, si se queda, si no se va... A mí me parece muy poco serio que Felipe se lo tome a bromas. No me parece serio. O sea, me parece que Felipe González, ex expresidente de gobierno, ante eso no debe... Es explicable que él es una persona que está todo el día ante los medios y que en un momento determinado... En fin, yo creo que estas cosas no son para tomárselas a bromas. Pero yo creo que la gran duda es la duda de si convocar o no convocar antes las elecciones. Yo creo que ahí es donde está el qui de la cuestión. Es decir, ¿qué le conviene más? No digo al país. Yo tengo absolutamente claro que al país lo que más le conviene es que las elecciones sean cuanto antes. No antes del verano porque no pueden ser, pero que las elecciones sean esto pues en octubre. Es decir, creo que se podría convocar inmediatamente antes de marcharnos de vacaciones y se podrían hacer no en septiembre porque todavía hay gente de vacaciones, pero sí en octubre sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que para el país... Tienes que dejar cerradas las leyes que tienes tramitando y por el calendario hasta septiembre no vas a terminar. No pasa absolutamente nada porque ninguna de las leyes es una ley absolutamente nada. La de pensiones es fundamental. Bueno, yo no sé cuál es el trámite, cuál es el sistema que se está tramitando. En este momento va camino del Senado, con lo cual en el Senado tienen tres semanas y la tienen que devolver, con lo cual ya no le llega a la plena. Si la declaran urgente, como no la vetarán... Bueno, en todo caso, quiere decir que puede ser octubre, por lo tanto yo creo que esta es la clave de la decisión y yo creo que, decía, yo no tengo ninguna duda de que lo que le conviene al país es hacer elecciones en octubre, pero lo que ya no sé es qué es lo que le conviene al Partido Socialista. Yo creo que no lo saben ellos tampoco y que va a depender básicamente de lo que den las encuestas. Bueno, en cualquier caso lo que sí que parece claro es que Rubalcaba va a tener que compaginar en los próximos días el hecho de que sea vicepresidente y ministro del Interior con esa candidatura y, de hecho, hoy el Partido Socialista hacía ya público la primera cartelería oficial de Rubalcaba como candidato a la presencia del Gobierno. Como víspera de ese acto de proclamación que tendrá lugar el próximo 9 de julio, este es un poco el cartel, el tarjetón que está siendo remitido en el que, como curiosidad, ha pasado a llamarse Alfredo P. Rubalcaba. No sé si adelanta algún tipo de estrategia publicitaria, en plan, bueno, parecida a la de ZP, pero han puesto a Alfredo P. Rubalcaba después de pedir que se le llamara Alfredo. Al que se le ha ocurrido, desde luego tiene esto, en fin, no lo sé, pero la sensación que tengo es la de que tiene una imaginación un poco retorcida, porque ZP no es hoy un zapatero, no es hoy un valor que añada, sino que es un valor que quita y, por tanto, no lo sé. Sí, pero es que efectivamente hay esa similitud entre ZP y Alfredo P. Porque si no, no tiene ningún sentido que lo quiten, no tiene ningún... Manuel. A mí, que coincidiendo con vosotros, que me parece una bauta de Felipe González esto que ha ocurrido hoy, a mí una parte, la parte quizás que más me interesa en este asunto es el papel de Rubalcaba, la decisión que él tiene que tomar de irse o quedarse, y yo creo que a él lo que le pide el cuerpo es quedarse. Yo hoy, por curiosidad, baje el último barómetro del CIS. Entonces, la valoración de los ministros es Rosa Aguilar, 1, Blanco, uno y medio, Camaño 0,5, Ángel González Sinde 0,2, Valeriano Gómez 0,3, Elena Salgado 1,4, Miguel Sebastián 0,6. La única que se le acerca un pelín es Carme Chacón 4,5. Es que él tiene 7,2. Es decir, tiene una valoración muchísimo mejor que la que tiene Rajoy siendo ministro. Es decir, a él le beneficia la labor de gobierno. Es incuestionable que en las encuestas su labor de gobierno es reconocida por los españoles. Entonces, yo creo que él, del que se dice que es un gran fontanero, pues seguramente tenga en cuenta... Es un tipo muy inteligente, ¿no? Seguramente tenga en cuenta este valor, ¿no? Sí, pero de todas maneras, Manuel, yo creo que hay un dato que... y desde ese punto de vista es desde el punto de vista en que la declaración de Felipe González puede ser una declaración envenenada, ¿no? Es decir, si lo que quiere decir González, que da la sensación que es lo que quiere decir, salte del gobierno porque el gobierno es un desastre. Yo creo que este es el mensaje. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Y esto es un mensaje demoledor, dicho desde un expresidente del gobierno de su partido. Salte de ahí porque lo único que vas a hacer ahí es quemarte. Esa valoración es cierta, pero yo tengo la sensación de que efectivamente estar en el gobierno no añade nada a nadie, teniendo en cuenta que el gobierno está en una situación de desprestigio. Vamos, es el gobierno de España en la historia democrática peor valorado. Es decir, nunca ha habido en España, ni siquiera en la época peor de Felipe, ni en la época de CEDE, en el Banco de Datos del CIS es el peor gobierno, peor valorado de la historia de España. Yo definitivamente partimos de que este es un gobierno ya amortizado y descontado. Lo que ocurre es que yo creo que él sí valora, es decir, el papel que puede tener él individualmente en los medios fuera del gobierno y dentro del gobierno. Bueno, yo creo que él lo tiene muy presente en su entorno también. En otro sitio también. Rubalcaba es extraordinariamente potente en el Parlamento. En el Parlamento, efectivamente. Y en el Parlamento él podía intervenir en el Parlamento en los turnos del PSOE. De hecho, ya fue portavoz durante mucho tiempo y lo hizo magníficamente. Pero él está haciendo una labor extraordinaria en las sesiones de preguntas. Y no solamente porque él le responde de una manera muy contundente, sino porque en cierta medida ya frena al Partido Popular a la hora de plantear determinadas cuestiones. Y eso lo tiene que calcular. Y luego hay una cosa. Cuando hacemos los análisis del gobierno, a todos se nos va en cierta medida, no solamente el análisis de lo que debe de Fulmanito o Meganito, sino también de la conveniencia general del asunto. Hay en España mucha gente que cree que el gobierno debe determinar la legislatura. Entre ellos estamos Botín y yo, que lo hemos dicho los dos claramente. Pero que estáis en clara minoría en todo caso. No lo sé, no lo sé. Las secuestas dicen que sí. Hasta que los electores socialistas somos mayoría los que pensamos que no hay. Bueno, pero hay muchos, y hay mucha gente sobre todo, en los órdenes donde las decisiones se calibran con otros criterios que el de ganar o perder las elecciones, que creen que hay que terminar esta situación. Y por tanto, que creen que es mejor que el gobierno... No, porque claro, decíais antes lo de la ley. Hombre, la ley se puede pedir que se mantenga en el Parlamento para después y la retrasaría dos meses. No se puede. No, la ley decae. De suelta a la Cámara, la ley decae. No, no, tú puedes pedir que permaneza las iniciativas. No, no, no. Yo creo que sí. No, no, no. Decaen todas las iniciativas. Puedes volver a presentar. A ver, a ver. Esta de la negociación laboral... Eso habrá que consultarlo. Bueno, esto es un técnico. He trabajado en la Comisión de Economía y te digo... Decae. Yo lo explico todos los días. No, decaen. Vamos a ver. Los proyectos decaen. Ahí hay dos. En este momento tenemos dos leyes importantes. Porque el tema del bancario se va a ir resolviendo solo, por otra vía. Por vía del Banco Central y punto. Del Banco de España. La ley de la negociación colectiva, que se aprueba o no, ni quita ni... Ya está aprobada. Lo único que es que hay que... Por decreto. Por decreto. Lo único que hay... No, no, no. Ya está convalidado. Es decir, que ni siquiera sería necesario. O sea, legalmente ya está convalidado el decreto. Sí, pero hay que introducir modificaciones. Se tramitan como proyecto de ley. Les permite cumplir el compromiso que han asumido con los que han pactado. Que votarían a favor de la ratificación del Real Decreto. Pero hasta que se ratifica, no está. No, ratificado ya está. Ya está operativo. Está funcionando. No, pero esa ley importa poco. Pero la de pensiones, donde se... Por ejemplo, tenemos un colectivo, que somos los médicos de este país, que estamos cabreados. Se han jubilado gente, antes del 30 de junio a de hoy, se han jubilado compañeros, porque a partir del 1 de julio los jubilados no pueden seguir teniendo la consulta. Yo, por ejemplo, que tengo una consulta que gano más dinero que con la pensión. Bueno, a mí me destrozan la vida y como a mí, pues echémosle a 30.000 ciudadanos. Por ejemplo, hay una enmienda transaccional pactada por Ciu, PP y PSOE para corregir eso, que fue un error en el tal. Hay cosas en lo de pensiones que los mercados sí que se van a fijar. Entonces, yo creo que esa la quieren sacar. Y con mis cálculos, eso no va a ser posible hasta septiembre. Elecciones en noviembre. Y en septiembre es la conferencia política del PSOE. Entonces, todo me coincide. De hecho, la fecha con la que se trabaja en todos los mentidores es 29 de noviembre. La fecha con la que trabajan todos los mentidores es 29 de noviembre. Vamos a seguir con los argumentos encima de la mesa. Por si acaso, para darle un poco de tal, mi mentidero dice que las elecciones serán en marzo. Bueno, pues esto... ¿Quién hace el presupuesto? Lo van a hacer los que dijeron ayer que lo iban a hacer. Coalición Canaria. Y el PNV. Y el PNV y el PSOE. Pero es muy fuerte, José Luis, hacer un presupuesto para que lo administre otro gobierno. En cualquier caso, es una cuestión de tiempo. El nivel de locura dentro del PSOE es menor. Vamos a ver. Hemos tenido... Las últimas elecciones fueron en marzo también. Las de aquí también fueron en marzo. En todos los casos se hicieron presupuestos para que los administre el siguiente. Y cuando no se hacen, se critican o hacer... Pero no en alguna situación como esta. Eso porque lo acabáis de decir ahora mismo. Pero la situación del año pasado ya era una situación en la que los de enfrente ya decían que... Esto es lo mismo. Bueno, esto es como el yogur. Tiene fecha de caducidad. El argumento de no es lo mismo. Es muy corriente, pero no hay en ningún sitio que diga que cuando te tocan las elecciones en marzo las tienes que adelantar para no hacer el presupuesto. No se hace eso nunca. No estamos hablando de eso. Estamos discutiendo sobre lo que nos parece razonable. Entonces, esto es opinable, claro está. Además, si te parece razonable, mejor que acabe la legislatura. El PSOE no debe seguir haciendo el trabajo sucio de la derecha. Lo digo así de claro. Yo no quiero seguir haciendo el trabajo. Quiero que Rajoy empiece a pegar recortes. Bueno, dejadme que introduzcamos más argumentos. Porque hoy hubo Consello de la Asunta y como saben siempre después del Consello de la Asunta hay una rueda de prensa en la que el presidente imparte doctrina sobre los asuntos de actualidad y no ha perdido la ocasión, lógicamente, de hablar del debate del Estado de la Nación y sobre los tiempos electorales. Él tiene la teoría de que esa dilación en el tiempo beneficia o los cálculos beneficiarían al Partido Socialista y no a España. Precisábamos decisións para soster o Sistema Nacional de Saúde. Precisábamos decisións para continuar co cumprimento da ley de dependencia. Non houbo. Precisábamos decisións que xeraran confianza en economía. Non houbo. Precisábamos gestións para controlar o déficit público. Non houbo. Pois, o decisións o elecios. Me da a sensación que o que se está exclusivamente preparando a data mellor para o candidato e para o Partido Socialista Obrero Español. E esquecendo a data máis oportuna para os intereses xerais dos españoles. Bueno, esa teoría de Feijóo que supongo que no... A mí me da la sensación de que al partido de Feijóo le conviene que las adelante. Me da la sensación. Y que por eso él hace una parte importante de su argumentación partiendo del supuesto de que a él le conviene que las adelante. Pero hay quien sostiene también que a lo mejor tampoco le conviene... O sea, que tampoco le importa tanto a votar la legislatura. Ya le dijo a Tauriño, y lo engañó bien, lo llevó al huerto, prolonga, prolonga la legislatura. Pero... Feijóo, por el que tengo bastante respeto, juega a lo suyo, igual que yo juego a lo mío. Igual que todo el mundo juega a lo mío. Pero creo que es bueno para España que cuanto antes un nuevo gobierno marque un nuevo programa y un nuevo ciclo. Carlos, lo único que quiero decir yo es que en términos de autoridad moral... Nuestro ciclo está votado. ...tiene la misma autoridad el del PSOE cuando opina que se deben de retrasar que el del PP cuando dice que se deben de adelantar. Esto es lo que estábamos diciendo. Vamos a ver, la argumentación del presidente tiene una parte, yo creo, incontestable. Y es, esto había que hacerlo y no se ha hecho, esto había que hacerlo y no se ha hecho, esto había que hacerlo y no se ha hecho. Las páginas económicas de la Voz de Galicia de este domingo publicaban una entrevista con un economista del IES que es asesor del gabinete de presidencia del gobierno, donde decía... Vamos a peor, las reformas no han funcionado. Es una cosa, es una constatación evidente, es decir, no solo se ha exigido un gran esfuerzo al país, sino que el gran esfuerzo del país no ha dado resultados. Esto es una cosa que no tiene discusión. Lo que sí tiene discusión es, hay que hacerlas antes, hay que hacerlas después. ¿A quién le conviene? Por lo tanto, la primera parte de la intervención del presidente yo creo que no tiene, no tiene, es incontestable. Luego él añade, están haciendo lo que le conviene al Partido Socialista. Claro, como todos, como todo el mundo, todo el mundo convoca, utiliza su recurso de disolver con el margen de unos meses arriba o unos meses abajo, según te conviene. Lo hizo Fraga en su día, lo hará esto Feijóo en su día, y lo está haciendo el Partido Socialista en su día. Lo está haciendo el Partido Socialista hoy. Lo que ya no hay, sobre lo que ya no hay claridad, es sobre lo que le conviene al país, hay gente que dice, como José Luis, que le conviene acabar la legislatura, hay gente que dice, como otros de los que estamos en esta mesa, que le conviene esto al país, que se disuelva cuando antes, incluso no hay claridad en el propio Partido Socialista sobre qué le conviene al propio Partido Socialista. Hay gente que cree que para el Partido Socialista, Felipe, por ejemplo, dice, lo han dicho, y hay gente que dice, cuanto antes nos saquemos de encima la legislatura, muchísimo mejor. Bueno, en cualquier caso, se está hablando del debate del Estado de la Nación, que efectivamente Zapatero utilizó para pronunciar una especie de despedida, aunque después él quiso matizar en los pasillos del Congreso, que no habló de una despedida, sino que era la despedida del discurso, bueno, en fin. Todo el mundo ha interpretado que efectivamente buena parte de esos discursos de Zapatero, por última vez, como presidente del Gobierno, en un debate del Estado de la Nación, sonaban a despedida. Estos fueron un poco los grandes titulares de estos tres días de debate que se supone que constituyen uno de los actos fundamentales del parlamentarismo español, aunque supongo que hay gente que opina que tendrían que modificarse algunas cosas en este tipo de liturgias. Vamos a verlo. Ese respeto es aún más profundo para mí, a mi país, a España. Sobre la que expreso mi más absoluta confianza en su futuro. No es infalible, pero usted puede mirar a los ojos a todos los españoles porque ha trabajado por esta ahí. Estamos orgullosos de su liderazgo a lo largo de todos estos años y seguiremos estándolo hasta el final. Gracias, presidente. Lo que necesita España y reclama a los españoles es que se abran las urnas. El señor Rajoy es el perfecto perro del hortelano. Ni apoya ni propone nada. Puede ser muy útil y muy respetable que usted pida lecciones. Bien, pero ¿y además de eso qué? ¿Hasta cuándo se propone el señor Rodríguez Zapatero imponer a los españoles este calvario estéril y esta lenta agonía? Con Barsén se unió, no le va a aprobar los presupuestos. Le emplazamos a que cambie de rumbo. Hemos hecho una apuesta muy especial por comunicar Galicia con alta velocidad. No hay un cambio de rumbo, hay una decisión de responsabilidad. Bueno, algunos de los titulares que pudimos escribir en estos tres días de debate del Estado de la Nación, desde luego si no era una despedida oficial sonó bastante a despedida y sobre lo que no hay mucho consenso sobre quién ganó el debate. Efectivamente están empezando a aparecer encuestas en las que se dice que habría ganado Rajoy, aunque hay otras, incluida la de la página web de la voz de Galicia, en la que la gente considera que no, que por lo menos desde un punto de vista dialéctico ganó Zapatero. Yo no sé qué pensáis, ¿quién ganó Carlos? Yo creo que sí. A ver, en la situación que está Zapatero, con una valoración de un tres, con el gobierno descuartizado, es imposible que hayamos ganado. Es decir, sociológicamente diga, aunque Rajoy no diga nada, aunque solamente se suba allí siempre y cuando sea educado y no se meta con el público y no insulte, pues va a ganar el debate siempre, porque está en su ciclo, está en su momento dulce, que disfrute de él. Por eso hay que acortar esta agonía como sea. En medicina acortamos las agonías, no las provocamos. Yo no tengo claro quién ganó. Igual lo más apropiado es decir que empataron. Desde luego sí sé que Rajoy no ganó. Y para Rajoy es una tragedia, no haber ganado. Yo creo que con un presidente del gobierno absolutamente desprestigiado, en un deterioro como el que está, que se presente en el debate sobre el Estado de la Nación y a lo único lo que se dedique es a pedir elecciones anticipadas, a mí como ciudadano particularmente me molestó. A mí no me gustó el discurso de Zapatero, lo digo claramente, me pareció una bufonada, porque se dedicó a explicarnos a los españoles durante buena parte de sus intervenciones el por qué hemos llegado aquí. Oiga, esto ya lo sabemos todos los españoles. Es más, yo me atrevería a decir que es la conversación por excelencia de las cafeterías y bares de este país en el último año. Ya cualquier ciudadano con una formación mediana, incluso por debajo de ese nivel, ya tiene bastante claro por qué llegamos aquí. Entonces, lo que esperábamos del presidente era un discurso seguramente distinto, más propositivo, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo me esperaba lo mismo de Rajoy. Es decir, que nos explique ya, lo hemos dicho varias veces aquí en esta mesa, qué quiere hacer, qué proyecto de país tiene. Es decir, qué va a ocurrir el día que sea presidente del gobierno, que eso es algo que ya todo el mundo da por descontado. Yo también me puedo sumar a esa tesis. Desde luego, yo las dudas que tengo es, ¿qué va a hacer? Es decir, ¿qué quiere hacer con este país? Yo sobre eso no sé nada. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la expectativa de gran poder que va a tener el Partido Popular, porque si quedan las elecciones generales estamos hablando de que va a acaparar la práctica total de las instituciones. Yo no sé cuál es la teoría de eso. Sobre las despedidas, Montaigne tiene un ensayo sobre la muerte. Y dice que hay que estar muy pegados a ella, hablando mucho de ella y tal, para que no asuste tanto. Y él entonces explica su propia experiencia. Yo tengo siempre los papeles arreglados y estoy despedido de todas mis aficiones y de todas las personas y tal. Pero al final le sale un lamento terrible. Lo malo es que uno no puede despedirse de sí mismo. Y por tanto, al final, siempre resistes. Siempre resistes. Yo creo que Zapatero se despidió de todos menos de sí mismo y por tanto, la cuestión sigue estando ahí donde estaba. Vamos a ver. Si nosotros comparamos este momento con el momento de la caída de Adolfo Suárez, se dijeron tantas cosas y más duras seguramente, se ninguneó más Adolfo Suárez de lo que se está ninguneando en este momento a Zapatero. Y Adolfo Suárez se marchó y perdió y se fue. Ese momento de debilidad extrema de Adolfo Suárez coincidió con un momento en el que Felipe González encandilaba. Encandilaba con poco, pero encandilaba. Tenía la altura suficiente como para venir. Y hacer un discurso general en el que daba la sensación de aquellas cosas de Kennedy. Preguntémonos lo que podemos hacer por nosotros, por el país, si no el país por nosotros. El cambio es que el país funcione, es la mejor frase. Bueno, esa es la lógica. Cuando cae uno, la lógica es que suba otro. El problema es que en este momento nos estemos preguntando, cuando todo el mundo da por supuesto de que el PSOE va a perder las elecciones, de que Zapatero ya no se presenta, de que Rubalcaba está pensando en si se va del ministerio, que según parecen los sistemas de cambio de las operaciones estas de reforma no funcionan, etcétera, va Mariano Rajoy y no gana el debate. No digo que lo pierda. Es tremendo, es tremendo. Pero no es tremendo lo de Rajoy. Es tremendo lo mal que estamos nosotros. No, no, es que es el drama. El drama es... A ver, una... Perdona, 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 José Luis. Hay un discurso que yo no lo he visto comentado en los periódicos, salvo por mí, obviamente, que me pareció genial, que es el de Ercoreca. Ercoreca hizo una descripción de la crisis. Realmente es lo que hizo. Pero luego le dijo, donde nos hemos equivocado todos, donde se equivocó usted solo, tal, pero luego hizo un momento delicioso, que es cuando le dice Zapatero, porque Zapatero más o menos le agradece al PNV haberle salvado. Entonces le dice él, no hemos sido nosotros. La quien le ha salvado usted es el Partido Popular. Le dice, porque usted presentó 60 y no sé cuántos decretos, leyes, sobre el tal. Nosotros le hemos salvado 26, dice él. Pero el PP le ha dado a usted aprobados el 90%, es decir, más de 60. Le dice, cada vez que el PP le apoya, o cada vez que el PP se abstiene, usted tiene el decreto aprobado. Y por tanto, el PP o se ha abstenido, o le ha apoyado, en el 90% de sus medidas anticrisis. Hay que coger inmediatamente ese discurso, que yo no había echado nunca esa cuenta, pero es inteligentísima, hay que coger y hay que decirle a Mariano Rajoy, usted está en las medidas. Y eso es positivo, y por tanto, hay que cambiarle el discurso. Pero es que ese es su discurso, tiene lógica. Es decir, ese discurso, el del curso que ha aprobado Zapatero, es extraño, o anormal, sería una anomalía, en un gobierno de la izquierda. No lo es, en el caso de Rajoy, encajaría en los discursos. Vamos a ver, hay una cosa, empezando por esto último de Ercoreca, Ercoreca comete una trampa, y es que Ercoreca lo que no dice, que es un parlamentario brillantísimo, Ercoreca hizo en el Congreso de los Unidos el discurso más duro que yo le he oído nunca contra Zapatero, nunca. He oído un discurso tan terrible, tan devastador, contra un líder político como el que Ercoreca le hizo el año pasado a Zapatero. Cuando fue el tema del pacto Pepe. Sí, cuando el tema del... Exactamente. Pepe, eso es decir. Entonces, Ercoreca lo que no dice, lo que se calla, es que lo importante no es quién te apoya más veces, lo importante es que en todas las ocasiones en que la votación era una votación decisiva para el gobierno, es decir, que si el gobierno la perdía, tenía que convocar elecciones, quien ha venido a salvarlo es el partido nacionalista vasca, normalmente a cambio de pasta, a cambio de buenos réditos electorales, a cambio de transferencias, etc. Eso lo dijo. Bueno, en todo caso, esto... No solo lo dijo, sino que dijo que lo iba a continuar haciendo. Pero es importante... No, no se estaba escondiendo. Es importante resaltar esto, es decir, que el PNV es la clave de arco que sostiene hoy al gobierno de España. Y ha dicho además que creía que no debían adelantarse. Que no debían adelantarse. Bueno, porque a ellos no les... Y que ellos estarían ahí, salvo que no se cumpliesen los pactos de legislatura que estaba hecho. A ellos no les conviene, porque van a tener tres o cuatro votaciones en las que van a poder seguir riendo, y decir, nunca hemos tenido tanto por... Pachimópez, Seguro que no, que no está de acuerdo. Pero yo iba al otro tema de quién gana el debate. Claro, el problema de quién gana el debate, yo ayer, antes de ayer, antes de ponerme a escribir el artículo de la Boda de Galicia a las ocho de la tarde, más tarde que lo escribo habitualmente para haber visto parte del debate, miré los cinco o seis periódicos más importantes, los siete periódicos más, de más lectores de España. Entonces, bueno, pues era muy sencillo. Si tú veías esto, los periódicos que apoyan al gobierno, en la encuesta que se le hace a los cianos, la relación era 60-40, no 80-20 ni 70, 60-40 a favor del PSOE, si mirabas los otros, la relación era exactamente la contraria a favor del PP. ¿Qué ocurre? ¿Por qué gana siempre el PP, el PSOE, los debates? Pues por una razón, en las encuestas, cuando las hace el CIS, por una razón más muy sencilla, que es fácil de saber, y que cualquier especialista en sondeo sabe, porque al margen de que merezca ganarlos o no, que no entro en eso. Porque hay más votantes en España que están en contra del PP que los que están a favor. Si tú somas todos los que están en contra del PP, suman más que los que están a favor del PP. El PP es el primer partido en intención de voto, pero no está en el 51% ni en el 52%, está en el 42% o en el 43%. Entonces, si tú sumas todos los que no están con el PP, del Partido Socialista, del PNV, de Convergencia, del Bloque, de UPyD, etcétera, etcétera, te da más. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que lo que va a dar mañana o pasado mañana cuando el CIS haga el sondeo es que ha ganado el debate zapatero. Porque es cierto, y lo dice bien José Luis, que Rajoy no es capaz de encandilar a nadie fuera de su electorado estricto. Como lo sabe, él hace el debate que le conviene. Y el debate que le conviene es el debate que hizo ayer. Ni una sola palabra. La metómalas, hablando con Gonzalo Vareño, el primer día del debate, que fue cuando se produjeron los discursos profundos, digamos, fuertes, él hacía una distinción. Decía que efectivamente, programáticamente, hablando del fondo del asunto, Zapatero tiene un problema, pero dialécticamente, que también es importante en un debate con estas características, bueno, pues hubo un momento en el que Zapatero efectivamente se vino arriba. O sea, en la intervención de la tarde cuando fue la réplica Mariano Rajoy, hubo un momento en el que Zapatero y Gonzalo Reconocía que han escuchado muchas horas de debates entre ellos y dicen, es que dialécticamente, aunque tampoco sea precisamente, pero es mejor que Rajoy. Y la gente también se puede quedar con esa sensación. Yo creo que estuvo mejor que Rajoy el otro día, no siempre está mejor que Rajoy, lo cual no es decir mucho porque yo creo que los dos son desde el punto de vista parlamentario, parlamentarios muy limitados. No, pero iba a decir, para acabar el argumento nada más, que cada uno hace el debate que le conviene, que es un debate en el que dice, mire, yo no digo ni una sola cosa, yo no necesito encandidar a nadie, no necesito ganar el debate, mi resto no es ganar el debate, es ganar las elecciones, y para ganar las elecciones ni una sola palabra, porque no voy a obtener más votos fuera de mi redil de los que gaten. Eso está bien. Eso está bien. Yo no estoy diciendo que esté bien, que está mal. Lo que pasa de Roberto, eso es una tragedia. No, no, claro que es una tragedia. Es un drama, es decir, que el futuro presidente de este país no pueda poner nada Como es una tragedia, el que el presidente del gobierno intente, que es lo que intenta en el debate, hacer que el debate sea algo distinto. Este es un debate en el que no se trata de que se despide usted. Esto no es una moción de censura, en el que el candidato viene a exponer su programa. No, no, este es un debate del Estado de la Nación en el que se... De balance de la gestión. Y por tanto, de lo que discutimos es de su gestión, no de lo que propone el candidato. Pero Zapatero sabe que cala, que es el discurso de que no tiene... Claro, claro. Hay una cosa sin embargo en la que Zapatero no hace el discurso que le conviene y yo creo que no lo hace por decirlo de alguna manera por una concepción no sé, o de las relaciones con los otros grupos, de la educación o incluso de la democracia. Zapatero contesta o trata de contestar con igual detenimiento y con igual singularidad a cada uno de los diputados incluidos los del grupo mixto que van de uno a uno. A Zapatero le convenía el debate con Rajoy, seguramente el debate con Convergencia y el PNV un poco más rebajado y a los demás meterlos en un cajón a todos juntos. Rajoy no estuvo en muchas de esas intervenciones. No, no, y si recordáis cómo respondía al grupo mixto Zapatero cuando le dijo... Perdón, Aznar, cuando le dijo al del bloque aquello a Galicia la represento yo o no a usted. Bueno, pues aquello era despacharlos. Lo que por cierto era totalmente cierto porque tenía veintitantos diputados y el otro tenía dos. Bueno, pues lo que yo quiero decir es que eso también no tanto pero lo podía decir en cierta medida Zapatero también y Zapatero le da a todos los diputados yo creo que en la última parte una importancia demasiado grande que luego lo va convirtiendo en un presidente agotado. Es un morador cuando lleva ocho horas de tribuna es un morador agotado. Solo un segundo una matización respecto a lo que decía Roberto. Efectivamente coincido contigo es que es un debate sobre la gestión que se ha hecho en el último año pero claro... Y la gestión es desastrosa por eso no habla de la gestión porque la gestión es un desastre. Yo empecé diciendo por ahí el discurso de Zapatero no hay por dónde cogerlo pero la gestión también es la gestión de la oposición es decir es el papel que ha jugado la oposición en el Parlamento. Eso no forma parte del debate del Estado de la Nación. Pero es interesante es interesante en el escenario en el que estamos tiene muchísimo interés a mí particularmente me hubiera gustado saber. No tiene que convencerme yo creo que un líder de la oposición seguro de su programa y de sí mismo lo que hubiera hecho ayer es presentarse como se presentó Felipe González como la alternativa como la alternativa y como el futuro presidente y Rajoy no lo hace pero cuidado no lo hace al margen de porque tenga más o menos habilidad para hacerlo no lo hace porque los que lo están aconsejando le han dicho que no le conviene hacerlo no nos equivoquemos le han dicho ni se te ocurra hacer eso ni se te ocurra hacer eso por la razón que me aconsejen a mí que no suba al karaoke no porque sea bueno ni porque el consejero sea bueno porque no se canta si lo acabo de decir José Luis no estoy diciendo que él pudiera hacerlo bien porque él no tiene esa habilidad lo que estoy diciendo es que aunque la tuviera sus consejeros le dirían ni se te ocurra callado ni una ni una claro porque lo que tienes que decir a lo mejor te perjudica porque lo que tienes que decir a lo mejor te perjudica y porque además es muy sencillo esto diríamos que el desprestigio del gobierno ha llegado a tal punto porque no es necesario que tú hagas más cosas esto lo único que tienes es que introducir en la opinión pública la idea que es lo que hace machaconamente de que hay que hacer esto elecciones hay un ministro que ha adoptado en los últimos días semanas un perfil mucho más bajo del que solía utilizar con anterioridad estoy refiriendo a José Blanco que en las últimas horas ha hablado de la posibilidad de regresar a Galicia lo escucharemos después de la publicidad 21 minutos sobre las 10 de la noche seguimos en directo en VIAV hablábamos de un político gallego que ha estado al lado de Rodríguez Zapatero en los últimos años y que hace unos días decidía dar un paso atrás no organizar la campaña electoral próxima la que va a encabezar Alfredo Rubalcaba y que ayer se pronunciaba sobre la posibilidad de regresar a Galicia estoy hablando de José Blanco siempre me hacen esta pregunta en todas las entrevistas y yo siempre digo que más allá de la política hay vida una vez que transcurran las elecciones generales uno tiene que tomar una decisión después de mucho tiempo en la primera línea de la vida política española es verdad que hay mucha gente que me está planteando por qué no asume esa responsabilidad yo siempre digo que en Galicia tenemos un secretario general del partido Pachi que ha sido capaz de superar un momento de dificultad como han sido un revés electoral en las elecciones autonómicas y por lo tanto está en condiciones para poder ser el candidato y competir con Alberto Núñez Fijo Bueno yo creo que las declaraciones de José Blanco tienen dos puntos por una parte que hay mucha gente que le está planteando que se venga a Galicia lo sabemos si es del Partido Socialista Gallego la que le está planteando que se venga aquí creo que algunos de Vigo algunos de Vigo incluso y otros que no se acuerde puede ser un lapsus momentáneo que no se acuerde de la pelea eso es un acto fallido freudiano sí efectivamente eso tiene un nombre en psiquiatría es cierto fallido en la teoría freudiana eso quiere decir que el pobre Pachi le ha puesto la cruz ¿a qué gente creéis que se refiere? ¿a gente de su partido en Galicia? hay gente de este tipo sí pero te iba a decir que me dejases decir una maldad y es que me empieza diciendo que hay vida más allá de la política él debe saberlo porque lo ha leído en los libros porque de eso no tiene ninguna experiencia el carece de experiencia absoluta yo tengo una teoría sobre eso es pura teoría admito del entorno de hablar con mucha gente yo tengo la teoría de que si se cumple la salida de Feijo del gobierno y contra quien tiene que pugnar en las elecciones es contra Rueda probablemente él sopese muy seriamente la posibilidad de venir yo creo que si sigue Feijo y las elecciones son contra Feijo no viene bajo ningún yo creo que hay una cosa que damos por supuesto que no sabemos porque hay informaciones de que el conflicto interno en el seno del Partido Socialista es un conflicto interno de Galicia no 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 me refiero en el general que es monumental y hay una información que damos por supuesto que no sabemos y es eso de que él ha renunciado el vídeo o era el vídeo la voz en off del vídeo que decía se ha quitado vamos ha renunciado a dirigir la campaña no sabemos si ha renunciado o lo han renunciado hay las dos teorías hay las dos teorías su entorno dice que fue él su entorno dice que su entorno y gente más o menos no tanto de su entorno del aparato de Frank dice que efectivamente él se ha borrado él se ha digamos deliberadamente para bueno para evitar que lo borra para evitar que la se asocie la catástrofe con él que déjame que introduzca un pequeño elemento aquí porque yo he vivido muy cerca y yo me he ido de la primera línea política y después este hombre me ofreció volver y el senado le dije que Pepe me veo muy mayor para estar en los otros tú habías hecho cosas antes de entrar en política siempre siempre yo tenía mis oposiciones ganadas esas cosas y cuando termines esto tú cómo te ves yo dije yo de médico coño no me veo otra cosa y tal pero hubo una persona que fue alcalde de Vigo y me dijo no es que me ha dicho el de Pescanova que yo valgo 30 millones y yo pues firma ahora porque cuando te quedes en alcalde dejas de valer claro lo que me preocupa es que Pepe me dijo oye hablando conmigo además Pepe se pone muy esto y dice oye es que claro yo tengo ofertas de la empresa privada y yo le conté la anécdota que me había pasado con aquel señor que después me jodió a mí la alcaldía montando listas contra el partido y que nunca lo llamaron de Pescanova y le dije mira Pepe lo mejor era una comida estaban dos personas más le dije lo mejor si tienes una oferta de esto es cierra la hora y vete en la ola porque después es muy difícil reconstruir una vida profesional aun teniendo una plaza fija no teniendo las más difíciles es muy bueno apretar después la del ministro de Valencia como se llama Zaplana a Zaplana se la mantuvieron pero telefónica es mucho más difícil en la izquierda a los de izquierda tenemos mucho para la pregunta a Zaplana se la mantuvieron porque gobernaba el PP en Valencia no no porque fichó por telefónica como directivo un salario Parece ser que en la colocación hubo la mano de un elemento peligrosísimo llamado Javier de Paz, porque siempre es el hombre de la salida a bolsa fallida de atento, el hombre que acompañó a Zapatero a la noche triste. Yo lo conocí porque era el secretario general de las Juventudes y claro, yo que tenía tres años más que él, me di cuenta que él era mucho más habilidoso que yo, se conocía todos los instrumentos del partido. Por la cantidad de dinero que ha ganado debe ser muchísimo más habilidoso que nosotros todos juntos. Yo quiero decir alguna cosa sobre la posibilidad. ¿Javier de Paz fue el que influyó para que nombran a Zapatero a la jornada de Rajoy? Primero, yo creo que Pepe Blanco es hoy el socialista gallego que tiene su personalidad más hecha. Sin duda. Es el más significado de todos y por tanto yo creo que es el mejor valor que tiene el partido en este momento para una candidatura. Y por tanto yo creo que el hecho de que se le plantee eso desde dentro y desde fuera del partido, salvo los del Partido Popular, me parece que es absolutamente normal. La segunda cuestión es que yo creo que Pepe tiene el tiempo suficiente para plantearse el asalto a la Junta de Galicia en una o dos legislaturas. Pepe debe tener ahora 49 años quizá, no debe llegar a los 50 y por tanto puede plantearse hacer una legislatura intermedia y luego el asalto cuando ya el PP haya mojado también en los recortes y todas esas cosas. Pero en ese íntegro no puede perder tirón, supuestamente tirón electoral. Puede perderlo pero también puede ganarlo. En política más de dos años es impredecible. No, no, pero él puede ganarlo entre otras cosas por la tercera cosa que quiero decir. Es decir, la primera era que es bueno, la segunda era que es buen candidato, quiero decir, la segunda es que tiene edad para plantearse el tema en una o dos asaltos y por tanto puede venir darle al PSOE la sensación de que ha subido dos diputados o tres y plantearse la legislatura aquí como el asalto verdaderamente a la presidencia de la Junta. No es nada difícil que lo alcance porque están a un escaño de él y por tanto en cuanto dejen de estar en la oposición, dejen del efecto Zapatero y tal, pues no es tan difícil porque no va a ganar el PSOE pero ganar la presidencia de la Junta no le es tan difícil. Y la tercera cuestión es que yo creo que Pepe ha sorprendido a mucha gente por cómo hace política. Y por tanto yo creo que hay que tener en cuenta esa baza, hay que tenerla en cuenta. Es decir, yo desde luego si fuese en este momento alguien en el Partido Socialista tuviese alguna ambición dentro del Partido Socialista en Galicia, etcétera, le estaría pidiendo que viniese. Lo que no sé es si tendría que venir ahora o tendría que venir en la siguiente legislatura. Pero yo creo que la mejor baza que tienen para reconquistar la Junta es... Probablemente la única. A corto plazo es la única. A cinco años pueden tener, a seis años que faltan para las siguientes elecciones pueden tener otra. Lo que pasa es que la marea, o sea, reconociendo que la marea popular es muy negativa para él, él en el 2012 se puede encontrar con una marea positiva, que es lo que yo llamo la marea del ave, la marea ferroviaria. Él en el 2012, si todo va como ellos esperan, él se va a poder presentar en Galicia con un ave físico. Es decir, con los vigueses, pudiendo venir a ir en Avea Coruña, con los coruñeses... No, los vigueses no. Sí, sí. No, no, no llegamos. No, 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 a Madrid no. Pero sí va a poder venir a Coruña. Bueno, este año ya, este año ya. Este año. Este año, sí, efectivamente. Está parada la obra en las libres. Entre Urensa y los Urensa. Bueno, el ave no le da a nadie la presidencia del asunto. Él es por otro motivo y es porque ha sorprendido en una serie de procesos, especialmente en el ministerio. Yo creo que el pepe en el ministerio ha sido una sorpresa positiva. Lo que ocurre es que tú, es decir, después de 30 años peleando, esperando por una serie de infraestructuras, tú te presentas en Galicia en el 2012 con un hecho, no con una promesa, con el hecho, con el tren ya circulando, con el puerto exterior de Langosteira, con el puerto exterior de Ferrol, etcétera, etcétera, alguna autovía. En el 2016, bueno, en el 2016 a lo mejor ya está amortizado y te encuentras con un problema más grave. Con lo que te encuentras... Es que el ave no funciona. No, no, con los gallegos esperando todavía por el ave a la meseta y bufándonos porque no da llegado el ave ese que estamos esperando. No sé. Pero la carrera de Pepe no empieza ahora. No, no, y coincido contigo que efectivamente, probablemente, desde luego, si se queda Feijo, yo creo que él no se va a atrever y va a tratar de buscar la vía esta de la que hablabas tú, Carlos, con mucho acerto, la de... No, no, bueno, pues probablemente la de buscar... Oye, no es de eso siempre lo mejor que se coloque el coño, por lo menos. Si no tiene una salida política clara, pues esta salida que efectivamente sí, por la que sí discurren muchos políticos, es la de colocarse en la empresa privada con salarios muy importantes, ¿no? Eso sería más razonable. De todas maneras, vamos a ver, yo creo que decía un viejo catedrático de lo que entonces se llamaba derecho político, don Ignacio María de los Gendios, que hablaba con, era esto con mucho acento andaluz, aunque él no era andaluz, decía, usted es ministro, aunque sea de marina. Esto, ministro, aunque sea de marina. Bueno, acento andaluz también tenía touriño. Claro, también touriño y touriño, pero hablando gallego, que era una cosa un poco requintada, ¿no? Vamos a ver, Pepe Blanco es una cosa siendo ministro y era otra cosa, esto antes de haber sido ministro... Ya, antes de ser secretario de realización era otra cosa. Era otra cosa distinta y yo creo que sus habilidades son habilidades que desde el poder, es decir, desde un ministerio, son más visibles que cuando no tenga un ministerio. Por tanto, aguantar sin ser ministro, porque claro, sus habilidades no son las habilidades de un parlamentario dialéctico, vía brillantemente dialéctico, no lo hemos visto nunca, no hace ruedas de prensa, hace ruedas de prensa sin preguntas de los periodistas, sin posibilidad de... hace declaraciones sin posibilidad de preguntas, ruedas de prensa corta, es decir, él no es una persona, yo lo conozco desde hace muchos años, y dicho con respeto, no es una persona que tenga grandes habilidades políticas, digamos que efectivamente se le descubre una habilidad cuando es ministro. Bueno, digamos que siendo ministro es fácil, sobre todo teniendo un ministerio inversor, un ministro... Bueno, hubo algún anterior que no tuvo tantas habilidades, ¿no? No, bueno, porque era especialmente torpe y especialmente... Coño, pero está en el Banco Europeo. Claro, si todos se colocan bien. A lo que quiero hacer referencia es al hecho de que cuando uno deja de ser ministro, uno tiene que demostrar que es capaz de mantener su punch popular sin ser ministro. Y eso es muy difícil. Sí, porque si hacemos un repaso de los últimos exministros, a lo mejor nos sorprende lo desconocidos que son. Claro, lo desconocidos que son seis meses después de dejar el ministerio. Seis meses después. Y la sensación que da de que han sido ministros hace 100 años. Yo recuerdo esto en una televisión que había unos... aquellos teleñecos, ¿os acordáis? Que de pronto un día hicieron un resumen y salían individuos que habían sido ministros y de pronto decías, pero ¿cuánto tiempo hace que fue ministro este señor? Aquel que fue ministro de Exteriores, Abel Matutes. Bueno, pues cuando yo veía aquello, hacía un par de años que era ministro. Y la sensación es que había sido ministro de la Segunda República. Mira, os voy a dar un dato del desastre que estamos haciendo. Un gobierno de fachas como el de Berlusconi, hace dos años, en un consejo de ministros, obligó a los bancos, cuando empezó la crisis, que durante... Todos los trabajadores que callaran en el paro, durante dos años tenían mora para que pudieran ser embargados sus propiedades. Pues los genios que me representan a mí, que me dirigen a mí, han llegado... Para subir a estos 2.000 euros han tardado dos años. Sarkozy, que no es un fenómeno, lo que hay que hacer es leer, coño. Sarkozy, que no es un fenómeno, ha dicho... Bueno, algo de fenómeno tiene, ¿eh? ¿Qué ha dicho? No, pero déjame... Las empresas que repartan más dividendos este año que el anterior, están obligadas a darle una paga de beneficios a sus trabajadores. Bueno, y nosotros aquí le hemos dicho a los trabajadores... Bueno, a los de la función pública nos han machacado. Y yo digo, como hagan el presupuesto, van a tener un millón y medio de cabreados. No, permíteme, te matizo yo respecto a este asunto. Es que aquí, incluso consentimos a empresas que presentan beneficios millonarios, presentarles de 5.000, 6.000 personas. Hoy me estoy diciendo a otros ejemplos de la derecha que demuestran cómo se puede abordar la crisis con más imaginación. Es que nosotros nos hemos puesto de rodilla ante el dios dinero, ante el becerro de oro, y nos hemos callado. Y la izquierda, y eso es lo que va a hacer Rubalcaba. Si yo no lo conozco mal, y creo que no lo conozco mal, vamos a ver una conferencia política de ruptura. De ruptura de discurso. Carlos, tú sabes muy bien. Y seguramente él lo quiere en ese momento hacer la ruptura fáctica con el gobierno. Diciendo, yo... Lo va a intentar. Pero le va a costar mucho trabajo. Pero si él ha participado en el gobierno, es que es el vicepresidente. Lleva mucho tiempo siendo ministro. Voy a hacer como los profesores de antes, Carlos. Yo te he entendido muy bien, pero por si alguien no te ha entendido, voy a hacerte una re-pregunta para que te expliques. Bien. El gobierno zapatero es mucho mejor que el de Berlusconi. En todos los otros. En todos los otros. En todos. Por si acaso. No son mantenientes comparables. Yo he dicho un gobierno falsa. No, no, pero por si acaso. No son mantenientes comparables. No son mantenientes comparables. Que nuestra crisis económica está peor gobernada que la de Berlusconi. No. Que no. O que la altura moral de Zapatero es comparable a la de Berlusconi. No es comparable. Pues eso. Quiero decir que hemos tenido, hemos estado paralizados en la crisis. Había respuesta, por ejemplo, los compañeros franceses y alemanes han llevado una propuesta sobre las, no exactamente la tasa Tobin, sino sobre los movimientos de capital especulativo a los dos parlamentos. ¿Por qué el grupo socialista no lo intentó aquí? Lo hubiéramos palmado, pero hubiéramos retratado a Rajoy. Es decir, ha habido muchas cosas que algunos dentro del partido, si nos hubieran preguntado, les hubiéramos podido decir. Y que además, ahora en internet, si se meten, por ejemplo, yo les digo, Terranova, la fundación que trabaja para el Partido Socialista en Francia. Pero Carlos, el problema no es que no se haya hecho política socialdemócrata cuando era difícil hacer política socialdemócrata, porque las políticas socialdemócrata exigen una cierta política de gasto y cuando no hay dinero es difícil hacer políticas de gasto. El problema es que no se hizo política socialdemócrata cuando había una estrategia económica mejor. El problema es que a quien se le ocurre establecer una ayuda a la natalidad lineal, en donde cobra lo mismo la señora que gana 1.000 euros que la señora que gana 30 millones, es el gobierno socialista. Aprovechando esta sensación de despedida de Rodríguez Zapatero, hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de la gestión que ha hecho el todavía presidente del gobierno. Esto es lo que nos han dicho. Yo creo que es mejor de lo que dice la gente. El Zapatero se está columpiando mucho, muchísimo. Yo creo que las intenciones son buenas, pero los métodos son malísimos. Yo creo que lo podría hacer mejor, pero bueno, a mí tampoco me dio el gusto. ¿Que cómo lo está haciendo? Ahora que el partido le ha dicho que se vaya, pues imagínate que este hombre vive en un mundo paralelo. Bueno, esa pregunta sobra. Tiene muy poca vergüenza si sigue en este país. Yo pienso que hizo lo que pudo. Pues bueno, la opinión que tengo de Zapatero es nefasta. Yo creo que ha traicionado los principios del PSOE. Es más, yo soy socialista y estoy defraudado con ellos. Tampoco es que lo esté haciendo tan mal. Increíblemente fatal. Que le busquen un buen puesto, que le den una buena pensión como el resto y a vivir que son dos días. No ha marcado por las circunstancias. Las medidas que toma no es elige él. Los ideales y las promesas que hizo al principio no se ha cumplido nada. Empezó diciendo que confiáramos en él y nos ha mentido en todo. De aquí me han dado un dinero. Como todos los políticos, Zapatero ha llegado al poder y se ha corrompido. No, yo creo que lo hace contra corazón. La alternativa es muy triste y muy patética, pero no hay más. Yo creo que en el partido de Rajoy los hay mejores. Rajoy o quien sea que venga. Rajoy es como tanto nadar y morir en la orilla. Eso es lo triste que tampoco. El problema, estamos escuchando que la alternativa que se le planteaba a la gente a la hora de valorar a Rajoy, tampoco ilusiona, que es un poco la disyuntiva que manejábamos antes. Yo soy muy cruel con el pueblo del que formo parte. Por eso me puedo permitir ese lujo. Como aristocracia intelectual del pueblo. Estás a punto de apurar el despotismo ilustrado. Y al pueblo no se le puede permitir el juicio de todos son malos. Es decir, la democracia consiste en que en un momento determinado tú tienes que escoger. Y se escoge normalmente al menos malo. No, o al que está menos aburrido, al que no te hizo la cusca, no te va a rebajar el salario. Pero en todo caso, la cuestión de cuando dice uno, esto es un desastre, pero el otro es peor. Eso no vale. He dicho que este es un desastre, ya va implícito que el otro durante cuatro años. Durante cuatro años no. De aquí a las elecciones ya es mejor. Y por tanto yo creo que si hago un balance del conjunto de las opiniones que se han dado, que es difícil de hacer porque van repitiendo en distintos momentos su discurso, yo creo que Zapatero saca un 5,5. A mí me sorprende que tampoco es un suspenso total. Es cierto. Sin embargo, es decir, que yo comprendo que si uno juzga a partir de la encuesta de la televisión, posiblemente saca un 5,5, pero las encuestas que... No, no, efectivamente no tiene valor demoscópico esto. Pero a mí, yo coincido con eso en mis cabezas, me sorprende la condescendencia con la que se sigue juzgando el papel de Zapatero. Zapatero ha batido dos récords. Ha obtenido el peor resultado histórico de su partido en 35 años. Y el mejor también. No, el mejor no. El mejor fue el de Felipe en el 82 con mucha diferencia. No, pero el número de votos como somos más, claro. No, bueno, pero tantos más. Tiene más votos. Sí, sí, 8 millones más. El mejor resultado con mucha diferencia fue el de Felipe en el 82. Con bastante diferencia más, la diferencia con el siguiente era abismal. En fin, no. Pero ha conseguido el peor resultado histórico de su partido y ha conseguido tener la peor valoración que ha tenido nunca un presidente desde que hay datos. Pero ¿cuál es el peor resultado histórico de su partido? El que tuvimos en municipales, ¿no? El que tuvimos en municipales. Ah, este, el 21 de mayo. Ya, pues hay un poco de juego, ¿eh? Ya, hay un poco de juego. No, no hay juego. No, no hay juego. Sí, 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 sí. En el 95 teníamos el GAL, teníamos el de la Guardia Civil, la cárcel, el Banco de España procesado. Tendremos que poner como elementos, no las elecciones que el partido pierde en función de determinado tipo de circunstancias. No es Zapatero solo el que se equivoca. No, pero si no estoy diciendo eso. Se equivocan entre todos. Y por tanto, pero quiere decir que para juzgar a Zapatero hay que utilizar las elecciones en las que Zapatero es candidato. No, pero yo, vamos a ver, José Luis, esto, claro, no es candidato, pero las elecciones en gran medida las pierde él, como esto se ha demostrado después en los estudios postelectorales que se han hecho. En todo caso, lo que quería decir es que en las elecciones del 22 de mayo, él obtiene el Partido Socialista, si prefieres que lo diga así, lo digo de esa otra manera, presidido esto por Zapatero y dirigido por Zapatero, siendo Zapatero presidente del gobierno, obtiene un resultado electoral tan malo que no gobierna en España ninguna comunidad autónoma, salvo las que ya gobernaba, que eran el País Vasco y Andalucía. Bueno, dejadme que nos acerquemos un poco a Galicia porque nos ha llamado muchísimo la atención unas declaraciones que se hacían públicas esta semana de un gran gurú de la arquitectura sobre la ciudad de la cultura. Es cierto que se ha escrito mucho contra la ciudad de la cultura, contra la oportunidad incluso técnica, incluso artística, de su arquitecto, de Peter Eisman, pero probablemente estas declaraciones, como decía de un gurú de la arquitectura, son de las más duras que hemos leído en los últimos tiempos. La ciudad de la cultura es un proyecto catastrófico que se parece más bien a un centro comercial. Quien lo dice es el arquitecto británico William Curtis en un ensayo publicado en el catálogo de los premios de la Asociación Arquitectónica de Irlanda. En el artículo habla sobre el corrupto mundo del famoseo y cómo cada vez más los arquitectos se acuestan con el dinero rápido, el capitalismo y las redes globalizadas de poder. Y como ejemplo más significativo de este tipo de infraestructuras, Curtis ha elegido a la ciudad de la cultura. Califica al Gallas como un proyecto megalómano y catastrófico, un ejercicio vacío, con una apariencia torpe que destruye todo el paisaje. Y añade que el resultado final es algo que se parece a un centro comercial enriquecido por algoritmos y juegos de formalismos que no tienen ningún sentido. Esta no es la primera vez que arquitectos de renombre critican el proyecto de Eisenman. Este mismo año el estadounidense Wilfred Wan afirmó que el Gallas era uno de los mayores errores de la historia de la arquitectura. Bueno, uno de los mayores errores de la historia de la arquitectura. Es un titular contundente que yo no sé si acaba de poner en su sitio esta infraestructura. No soy ningún gurú de la arquitectura, pero yo creo que hasta ahí el Gallas es un sinsentido. Es un sinsentido en este país porque no nos lo podemos permitir y es un sinsentido porque es que debe ser el primer macrocontenedor cultural del mundo que carece de contenidos. Yo últimamente apelo a un ejemplo que es una cosa estrambótica. En unos meses vamos a inaugurar los gallegos, todos los gallegos, porque esto lo hemos pagado nosotros y efectivamente, ni siquiera Bruselas, porque con disculpas, otras veces, pues siempre esto se puede decir que lo pagó unos fondos que venían de Bruselas, pero esto no, esto lo hemos pagado nosotros. En unos meses se va a inaugurar una sala de museo espectacular, gigantesca, sin nada dentro. Nada. Simplemente para ir a visitar. Porque la sala de museo... El problema es que persiste el error. Es decir, que no se acabó el error. El problema no es que se acabe el error, el problema es tan sencillo como lo siguiente. Es tan grande, es tan voluptuosa, tiene tanta boato y pompa que es que para inaugurar una sala de esas características tienes que traer una exposición de primer nivel. Y claro, las exposiciones de primer nivel, como sabe todo el mundo, valen mucho dinero. Y eso no lo vamos a tener. Y quien hizo esto ya debía saber que llenar eso es tan caro, tan caro como construirlo. Yo pongo el ejemplo del Palacio de la Ópera. Yo recuerdo a Víctor Pablo hace poco en una entrevista que decía que una programación de ópera y mantener todo lo que supone cuesta 30 millones de euros al año. Una programación para, digamos, el edificio que está allí construido. 30 millones de euros al año. Es una locura. Es que el Gallas, todo lo que se mueve en torno al Gallas, las cantidades, las cifras... Lo que añade William, yo no conozco al tal William Curtis y por tanto no sé si él habla por la herida, porque puede ser que sea enemigo de él... Bueno, pero coincide con otras valoraciones, probablemente no tan descarnadas, pero parecidas. Que no lo sé, y probablemente la valoración arquitectónica es una valoración que habrá que hacer con el transcurso del tiempo. Obras que en su momento parecen geniales, luego parecen menos geniales y al revés, ¿no? Pero yo creo que lo que añade es una opinión muy crítica desde el punto de vista arquitectónico, técnico. Es decir, que yo creo que hasta ahora había un acuerdo muy amplio en la sociedad gallega y en la sociedad española, incluso en el mundo de la arquitectura, de que era un despropósito hacer un edificio tan inmenso para nada, y que el país, España, no se podía permitir ese edificio, ya no Galicia, sino España. Y yo creo que Curtis lo que añade en esas declaraciones que yo no conocía, que es la primera información que tengo, la que dais ahora, es una crítica demoledora al proyecto arquitectónico en sí mismo, ¿no? Es que la elige entre todas las desfeitas que se puedan haber hecho en el mundo. Yo no lo he visto, entonces luego no hablaré del proyecto arquitectónico, pero lo que sí he visto, porque lo he visto aquí en imágenes un día que hablamos de esto, ¿te acuerdas? Sí, porque tú has prometido no ir al Gallas. No, yo he prometido no ir, esto efectivamente, después de haber dicho las cosas que he dicho no iré. Y lo que sí he visto, he visto muchas fotos y muchos reportajes de la biblioteca, y yo he estado en muchas bibliotecas a lo largo de mi vida por razones profesionales, y no he visto nunca una biblioteca como esa, que parece la biblioteca de una sala de estar, ¿no? Es una cosa verdaderamente delirante, porque no estaba hecho para ser una biblioteca, como soy. Bueno, vamos a ver, yo, que soy enormemente aficionado a la arquitectura como observador, antigua, media, moderna y contemporánea, y que tuve un poco de estudios en la carrera de filosofía sobre arte, siempre tengo muy clara una cosa que decía el profesor que yo tuve en segundo en la facultad de la Complutense, que es, hay que distinguir el impacto que produce la desmesura o la magnitud del impacto que produce la belleza. Podemos llegar a un sitio y quedar absolutamente obnubilados, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la ciudad de Nueva York. Es decir, la ciudad de Nueva York, todo el mundo que viene de allí, fascinado, viene fascinado porque hay montones de edificios. Pero la Yoconda es pequeñita. Pero la Yoconda es pequeñita, esta de Miguel Ángel, la piedad de Miguel Ángel es poco más que así, y las iglesias asturianas o las iglesias visigodas de España, son iglesias muy pequeñitas que no son comparables con la Catedral de Toledo, pero que sí compiten en belleza y emocionan de una manera extraordinaria. Yo todavía creo que la gente que defiende la ciudad de la cultura está defendiendo más el impacto que produce la desmesura que el impacto que produce la belleza. Para eso hay que esperar un poco. Pero sí quería decir una cosa. Yo estoy en contra, y lo he planteado muchas veces, del modelo de la arquitectura en el que el arquitecto se considera dueño del recurso y hace de él lo que quiere. Yo creo que el que paga la obra tiene que ponerse las condiciones de la obra y además el que tiene que decir al final si le gusta o no le gusta. Yo creo que la arquitectura, el hecho de que la arquitectura sea obra de autor y que por tanto sea independiente del uso y del resultado que obtiene, yo creo que hay que cuestionarlo. Pero hay que decir una cosa. Cuando se trata de cosas como estas, de inversiones multimillonarias en euros, que llevan, que si mal no recuerdo, 12-13 años en construcción, uno más en proyección, que se han publicado en todas las revistas de arquitectura, etcétera, hay que aplicarle el principio que aplica la Iglesia Católica, con perdón, en las bodas. O hablas al principio o te callas para siempre. Porque claro, esperar 12 años para venir a decir que es una desmesura cuando ya está terminada y cuando las posibilidades de revertir ese asunto son casi prácticamente nulas, no tiene ninguna gracia. Y además da un poco la sensación de que es tomar al paisano por Zulú. Para eso, para eso. Estás criticando obviamente a William Curtis. No, vamos, obviamente. Es que no he hecho otra cosa. Lo que ocurre es eso, Luis. Yo sé muy bien. Lo que ocurre es eso, Luis. Yo puedo conciert contigo en esto, pero es que claro, la crítica sobre este edificio prácticamente tiene 8-7 años desde que empezamos a visualizar. Este viene de maestro. Y hay que decirle, hombre, las lecciones a su tiempo. Ahora que ya estamos licenciados en desastre. Debo ser el único imbécil que paró una obra y preferí indemnizar a un constructor y no hacerla. Cuando yo heredo la alcaldía en el 91 me encuentro con un proyecto muy bonito, precioso, que era construir un gran polideportivo en lo que era el antiguo cuartel de Barreiro. Cuando veo los números... Con el que yo no tengo nada que ver. No, Barreiro era el antiguo cuartel que hay en el barrio de Lavadores, de donde yo soy originario y el barrio más rojo de mi ciudad, que posiblemente más quiero. Por cierto, no se hizo nada con aquello después. Sí, sí, se ha hecho. Barreiro hay viviendas sociales y se han hecho cosas, pero no se hizo en el polideportivo. Había un contrato adjudicado además a Construcciones Malvar. Hablo de memoria, pero tengo una memoria muy buena. Y yo toqué una decisión muy jodida, que fue decir, oiga, mire, esto, ni tenemos dinero para terminarlo, ni tenemos dinero después para llenarlo. Porque con los clubs que tenemos en Vigo y con la... como en Vigo hay la cultura del gratis, todo funciona si es gratis, ¿no? Pues, macho, tener un estadio de... Eso no es un privilegio en Vigo. De 8.000... Bien, de 8.000 no se podía. Y pagamos de indemnización 50 millones de aquellas pesetas y por lo menos... Yo creo que el gobierno socialista de mi compañero y amigo Tauriño, lo de amigo entre comillas, para no confundir a la opinión pública, lo que tenía que haber hecho es lo que hizo Fraga, lo tragamos, punto final. Porque con ese dinero hoy no estaríamos financiando con la privada el hospital de Vigo. Y lo que él tenía que haber hecho como presidente socialista era financiar el hospital de Vigo y no seguir haciendo gilipolleces en el de Gallas. Porque no teníamos ningún compromiso y con Fraga había que romper, no solo políticamente. Tienes... con determinados periodos de la historia tienes que romper también simbólicamente. Yo también he dicho eso, Carlos, para ser justos con todos, la gran responsabilidad de la obra que se llama Fraga, ¿eh? Pero, oye, yo me encontré... Tu riñón no la para, yo creo que se equivoca, pero quien tiene la gran responsabilidad es Fraga. Yo creo que es el fruto de un final de mandato imperial. Y su gran manía absoluta. Absoluto, es su valle de los caídos, con perdón. Hay conversaciones históricas de este asunto que te pasará. Pero hay que pararlo. Hay conversaciones históricas de este asunto en el Parlamento Gallego cuando se crea la Comisión del Gallas, en una conversación entre el entonces consellero de Cultura, Pérez Varela, y el propio Eisenman en Nueva York, en el que Eisenman le dice algo así como voy a construir una biblioteca para 500.000 ejemplares y él le dice algo así. Esto está transcrito en la Comisión parlamentaria. No, no, más, más. Un millón, un millón. Y le dice, pero ¿y qué libros? Eso no es importante. Como dice el Código Civil, alzadamente buen globo. Cuando se cumplen una serie de bienes, alzadamente buen globo. Y la verdad es que esa obra no se hizo nunca. Vigo sigue pendiente de un gran, y algún día habrá que plantearse la construcción de un gran polideportivo. Pero a mí me parecía que gastarnos en aquel momento, en el año 91, en plena crisis de Álvarez, mal vendida, tal, tal... Hay un fenómeno además que yo creo que es, lo hemos comentado muchas veces, es un tema en el que yo he insistido con mucha frecuencia, ¿no? Es que una obra no es una obra. Una obra es el sitio donde haces una obra también. Es decir, que tiene sentido hacer una cosa en Manhattan y puede que la misma cosa hecha en la estrada deje de tener sentido. Yo me alegraría, como le digo, en la estrada. Fíjate el Empire State Building en la estrada. Y viceversa. Eso es. Efectivamente, y viceversa. La Feria de Silleda es otra herencia de Fraga. Otra megalomanía de Fraga. Y que es impresionante. ¿Cómo se llamaba? Yo creo que estaba allí, Rodilo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era un fenómeno? Maril. Maril, cuando salen, soy a los del PP. Es impresionante. Es una cosa, es un fenómeno. Es impresionante que debería de estar, debería de formar parte. Lo voy a meter yo en mi programa. Electoral. No, electoral no. En el programa de la asignatura. Gestión pública hay que meter estas cosas. Porque tú cuando sales de la autovía de Silleda, pone el Iforcarei y tal. Y pone oposiciones de asuntos. Lo vi el otro día que estuve aquí. Oposiciones de asuntos. Impresional. Es verdad. Es impresionante. Lo haces para comprar y vender vacas y acabas haciendo la composición. Esto acaba consolidándose como nombre de una localidad. Paso, Montalí y Balneario. Sí, sí. La misma anécdota que cuentas que es genial. No, no, más, más. Un millón. Un millón. Dice, hombre, esto en Santiago, lo hemos repetido aquí un montón de veces, hay un montón de bibliotecas. Y hay una biblioteca general de la universidad, que es una biblioteca excepcional, es decir, que es una biblioteca trecentenaria, es decir, que todo esto es... Pues tenéis una biblioteca pública que está un poco delante de la facultad. Bueno, hay una biblioteca pública preciosa, pero quiero decir que esto es fruto de una combinación alucinante de la ignorancia y el atrevimiento. Es decir, la ignorancia combinada con el atrevimiento da lugar a auténticas atrocidades. Y esto es una atrocidad en la que se combina la ignorancia y el atrevimiento y una especie de sentimiento de nuevos ricos que ha invadido, cuidado, a todo el país, todo el país. En todos los espectros políticos. Todos los espectros, todos los partidos. Ponte un arquitecto caro en tu currículum. Ponte un arquitecto caro en tu vida. En tu mesa. Que no eras alcalde, no eras consejero, no eras ministro. Hasta el Ayuntamiento de la Línea. Hasta el Ayuntamiento de la Línea. Sobre el gallas pesa, sobre la conciencia colectiva del país una cosa. Que es que durante los primeros cinco años, en la práctica, el silencio sobre la obra fue sepultar. Porque no se visualizaba el problema. No, no, si bien es cierto que no había información, ese era su peor defecto. No tenía proyecto. Y por tanto, lo primero que tenía que haberse hecho en el Parlamento y en todo el bien, debía haberse preguntado. Oiga, como decía don Antonio Rosón, ¿épre qué? Esa pregunta la está sin hacer. Y hacerla ocho años después no tiene mucho sentido. Me gustó mucho lo de pre qué, no lo sabía yo, pero me gustó la expresión. Sí, siempre lo decía cuando le pedías la palabra, porque don Antonio Rosón daba la palabra reiteradas veces. Hombre, a Camilo siempre le daba más ventaja que a todos los demás. Mi turno, la réplica, por alusiones. Y cuando ya se habían acabado todas las fórmulas del reglamento, Camilo Nogueira se seguía levantando. Y entonces decía don Antonio, ¿épre qué? ¿épre qué? Él decía pre qué, ¿épre qué? He dicho, dice yo un día Camilo Nogueira, para matizar eso. Con el matiz, señor Nogueira. Bueno, en cualquier caso, sospecho que vamos a seguir hablando de la ciudad de la cultura, porque el problema de esta historia es que continúa sustrayendo fondos públicos en un momento muy complicado para mucha gente, además. Es un nombre de una, diríamos, de una pretenciosidad. De una pretenciosidad. Se hizo en vivo con la donación. Y me dice, oye, ¿en un vos interesaría trasladar vos para la sanción? Sí, bueno, pero es que esta política la están haciendo con todos. Después ya he visto que llevan la de Carlos. No, esta política la están haciendo con todas las fundaciones, claro. Y ahora Carlos Casares, que tiene que ver conmigo para allá. Con todas las fundaciones lo están haciendo. Bueno, seguiremos, por desgracia, hablando del Gallas, pero ya en este tramo final del VIAV de esta noche, quería hablar de Estados Unidos, porque en las últimas horas se han multiplicado las alertas sobre la economía norteamericana. Este fin de semana incluso escuchábamos a algún analista comparar la situación de las finanzas públicas norteamericanas con las de Grecia. Si la situación financiera en Europa no es ni mucho menos esperanzadora, al otro lado del charco las cosas parece que empiezan también a complicarse. Barack Obama sorprendió a los periodistas en la Casa Blanca el otro día con estas declaraciones. Las diferencias insalvables en materia económica entre republicanos y demócratas puede derivar en que Estados Unidos se ha incapado de hacer frente a sus pagos pendientes. Y en las últimas horas diversas voces también se han pronunciado sobre la situación fiscal norteamericana con declaraciones no menos alarmantes. El escritor y financiero Nassim Taleb se ha despachado a gusto con académicos, analistas de inversión y banqueros para los que pide responsabilidades penales por la crisis. El fundador de la mayor gestora privada de renta fija a nivel mundial, Bill Gross, también ha hecho declaraciones en esta línea al asegurar que Estados Unidos está actualmente en peor situación financiera que Grecia. Todo esto el mismo día en que Standard & Poor's ha amenazado con rebajar la nota de solvencia de Estados Unidos. Hasta el nivel de impagos y su ejecutivo no llega a un acuerdo para aumentar su techo de gasto. Bueno, noticias de las últimas horas casi todas, así que por mucho que nos empeñemos aquí en los ajustes y recortes, como efectivamente se produzca una suspensión de pago en Estados Unidos, pues yo no sé qué va a pasar. Se lía parda que decía que ya... Se lía parda. Yo no había oído las declaraciones del presidente, ¿no? Sí, no, 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 las declaraciones así... Oídas en su boca, la verdad, porque son los irresponsables de los republicanos que lo quieren ahogar. Son unos locos. Estados Unidos tiene un problema... La broma de los fundamentalistas conservadores americanos, dejando caer a los golfos de Lehman Brothers, nos han llevado a cuatro años... Y también, fijaros, porque es terrible, porque en la economía globalizada en la que estamos, es todo un sistema piramidal, Roberto. Donde la información circula a la velocidad que circula, ¿no? Esto, o sea, las propias declaraciones tienen efectos económicos, ¿no? O sea, mañana esto influirá en las bolsas, en las expectativas de negocio. Hombre, Standard & Poor's, esto es de hoy. Claro, no lo dice el ministro de Economía de Grecia, lo dice. Estados Unidos tiene un problema gravísimo por dos cuestiones. Hace mucho tiempo que se sabe que tienen un problema gravísimo con sus finanzas públicas. Si ocurriese en Europa, estaríamos tirándonos todos los trastos a la cabeza. Estados Unidos tiene un déficit absolutamente inadmisible. Hay un estado quebrado que es California. No, no, pero tiene un déficit porque hay varios estados quebrados. Sí, pero California son 50 millones de habitantes. Claro, claro. Porque el plan de rescate de los bancos, de todas estas entidades financieras, fue carísimo. Porque la sucesión de guerras que han financiado por medio mundo ha sido carísimo. Y por un problema añadido, que es que la economía tiene un... El modelo estructural, la economía americana tiene un problema muy grave ahora para sostener todo esto. Y es que buena parte de los estados tenían en la manufactura una parte de los ingreses importantísimos. Y eso se les ha ido a pique directamente. Yo estuve en Memphis hace no mucho tiempo y ahí había una crisis gravísima. porque las 10 industrias más grandes de todo el estado de Tennessee estaban literalmente en quiebra porque la manufactura se la había comido así. Bueno, coincidiendo con la elección de Obama, se hicieron muchos reportajes sobre Chicago, sobre la sociedad de Chicago. Se la había comido así directamente. Los americanos tienen un problema porque tienen mucha deuda y no tienen cómo financiar esa deuda. Una palabrita, vamos a ver. Lo primero que habría que darle las gracias es otra vez a los economistas por habernos advertido cómo se estaba generando la crisis norteamericana. Y estas gracias se las quiero estar especialmente de todo corazón. Te financio al Times y al Wall Street Journal. Que explicándole a todo el mundo lo que hay que hacer y considerados la Biblia por un montón, por millones de papanatas europeos que mañana volverán a leer el Wall Street Journal para ver lo que pasa en los Estados Unidos, viene pasando esto sistemáticamente. Es decir, son instrumentos de la acción económica norteamericana en el exterior. Y claro que nos sigamos fiando de todo este... Bueno, el caso del Times es distinto porque tiene su versión inglesa, pero en todo caso es otro círculo en el cual yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, es realmente extraordinariamente grave que sigan pasando las cosas así. El déficit de los norteamericanos, desde Bretton Woods para aquí, hasta ahora, no ha sido lo mismo que el déficit de los demás. Y no solamente no era un problema, sino que era su principal cultión. Y además eran absolutamente imprescindibles para las otras economías, que tenían la moneda de reserva en el dólar y demandaban dólares constantemente. Y por lo tanto, los Estados Unidos pagaban sus excesos y sus cosas sencillamente con la máquina de billetes. Su gran problema fue la aparición del euro, por eso lo atacaron y gastaron más tinta que el Pacífico para ver si se cae, porque quieren quedar como única moneda de reserva. Y el hecho de que empezasen a generarse acumulaciones tan importantes de dólares en países emergentes, como el caso de China, que ya no quieren que se juegue con la moneda. Porque claro, ya no les vale la cuestión. Y por tanto, están entrando en un problema cuyas dimensiones se veía venir cualquiera que hubiese leído, por ejemplo, al, ¿cómo se llamaba?, al premio Nobel aquel que estudiábamos todos. Al Samuelson. Al Samuelson. Es decir, él ya en cierta medida explicaba el problema, aunque lo explicaba a 30 años de distancia. Pero decía, esto va por ahí, ¿no? Y por tanto. Y la tercera cuestión es que no lo veía el que no quería. Es extraordinariamente iluminador el hecho de que, con la que está pasando Europa, y con los anuncios diarios de que el euro se viene abajo y tal, sigue revalorizándose diariamente contra el dólar. Es decir, el conjunto de los que juegan por debajo con el valor del dólar, ya sabían exactamente que no hay fiabilidad. No, nada, en medio minuto. Hay declaraciones que tienen que tener un interés, o sea, que están al servicio de una estrategia, porque, hombre, decir que la situación de Norteamericana es como la de Grecia es una irresponsabilidad absoluta, porque no es cierto, coño, no puede ser cierto que la situación de Estados Unidos sea la de Grecia. O sea, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero eso es que lo que hay que saber es quién dice... Es cierto que el presidente no dijo exactamente que no puede pagar. Dijo que el presidente tiene un techo de deuda legal y que tal. Pero el presidente está anunciando un gran problema. Pero sobre todo... Ya no somos capaces de frenar el déficit y solo podemos seguir adelante. Entonces, Luis, no es lo que dice, sino que lo diga él. Cuando Clinton tenía un disparado y Clinton lo recondujo. Porque es tan grande la dimensión de la economía americana... Pero, Carlos, lo grave es que lo diga él. Que lo diga él. O sea, lo grave es que el presidente salga a decir eso. Pero está en una batalla con los conservadores. Eso es muy dura. Bueno, déjame simplemente que ponga unos segunditos de una de las imágenes del día que hacía antes Carlos referencia que fuese a mago de ataque a Nicolás Sarkozy. Unos segunditos, no dura nada más, pero creo que merece la pena verlo. Ahora se ve como... Las imágenes continuaban y se veían como rápidamente los guardaespaldas de Sarkozy cogían a este hombre o mujer. No me quedó claro que era. Seguro que pasó una gran noche en una comisaria, en una cárcel de París. Vamos a recuperar... París, es un pueblito del sudoeste francés en Brax. Él está haciendo ya campaña presidencial. Y hoy estaba explicando el gran empréstimo, que es el gran crédito. Ha lanzado un gran empréstimo del Estado para financiar nuevas actividades económicas. Te dejamos que lo digas en francés, Carlos. En gran empréstimo. Bueno, queríamos recortar esta noche el jovicio que teníamos y que nos gusta practicar todos los jueves cuando se acaba la semana para Vía V, que es hacer un pequeño resumen desde un punto de vista... Bueno, filtrado siempre por el humor de lo que ha sido esta semana. Una semana intensa desde el punto de vista político y que nos ha permitido producir este off the record. Off the record. Bueno, lo cierto es que se perderán momentos como este. 40 en los términos de la transaccional, comienza la votación. Estamos votando, te llaman ahora, ¿eh? Eso no se puede hacer, no es democrático. O metáforas como esta. Abro comillas. Podríamos decir en términos de Moby Dick, de Moby Dick, de Moby Dick. ¿Alguien oye otra cosa? Bien, pero ¿y además de eso qué? Solo le podemos decir que hay cada vez más gente que quiere. Echar a los chorizos. Es lo que hay. Estamos contando que esa sonrisa no está trucada. Esa sonrisa se la dedicó a Alonso cuando Alonso en esa especie de despedida emotiva que le dedicó... Pero es su amigo del alma, ¿no? Él estaba con una cara circunspecta. Es el amigo del pupitre, ¿no? Sí, efectivamente. Con una cara circunspecta y lo llamativo es que en apenas una fracción de segundo consigue cambiar la expresión de forma radical. No sé qué os ha parecido un poco el montaje, Carlos. A mí me pareció que faltó la señora Oramas. La señora Oramas, que ya sé que te impactó. Si me hubieran despedido así, eso de con los... Pero a mí nunca me han dicho esas cosas. No, aparte, en un discurso dilatado, ella insistió, efectivamente. Hay que reconocer que esa mujer tiene una gran sensibilidad. Yo se lo agradezco muchísimo. Me hubiera gustado tener a mí una... Es que tú no eres tan amable como Zapatero, por eso. He sido muy amable. Si fueses como él, que tanta paciencia que tiene y tanta tal, pues te lo habrían dicho también. Bueno, señores, un auténtico placer. Por cierto, José Luis, me quedo con otra frase que hoy has estado sembrado de frase lo de más tinta que el Pacífico. Tampoco lo había oído nunca. O sea que me la apunto también. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche. Se ha sido un placer. Regresamos el lunes a partir de las 10 de los 20. Como siempre en directo, les dejo con los titulares del día. Sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!